¿Por qué Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, te alteraste un poquito, ¿verdad? Sí, te alteré un poquito. Fíjate que yo me alteré un poquito porque... ¿Por qué? Pero ahí dije, voy a escuchar primero lo que va a decir don Arnoldo, ¿verdad? Pero sí, a cualquiera lo altera un poco, ¿verdad? Porque, imagínate, es que para levantarte un chisme o levantarme un chisme es rápido. ¿Verdad? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Fíjate que sí, porque yo también esperé que si quiera, pero nunca le dirá, yo... ¿Te adelantaste? Sí, yo le respondí porque lo que más me cayó mal fue que yo le dije, yo no estoy hablando con usted. Y somos un grupo y tenemos que dar nuestras opiniones. Claro. Y por eso es que yo le agradezco y si usted no se da cuenta de los títulos que imponen, que piensan que nosotros no podemos leer, no sé. Sí, ya no hemos hecho nada más. Sí, simplemente yo he puesto lo que yo he visto. Obviamente, cuando... cuando la... cuando... 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 la Tomara se enojaba con... con Clady, obviamente, o sea, usted mismo la miraba. Pues yo nunca... nunca vine y dije yo mayor pues no, o nunca dije yo y vine, digamos... mentí en algo, va. Ella, 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 ella empezó a decirle que ustedes aprovechen, o sea, aprovechamos de una forma, va. Yo les dije a ellos la, la semana pasada, de que tal vez podamos molestar, de que había bajado para las láminas del mismo, va. Si Gabriel no se hubiera enfermado, ahí estuvieran sus láminas ya, va. Sí. Y pobre Mila, solo por decir que estaba... Yo por Mila, solo por decir que estaba... La verdad estaba sucio, va. Sí, no, la verdad, si estaba... Sí, es como ahí, por ahí, o sea, va. Sí, pero sí te da tiempo. Ajá. Por eso que decís que sí da tiempo hacia arriba. Mira, ella que le dijo a doña Maricela que no tiene, que él no tiene hijo, si te da tiempo de hacer un piso, no vas a hacer nada. No, no si cosa venda como ya. Esa la mochila dice, ¿bien? Yo, a mí, no tiene... No, yo miré que, don Anoldo, por ratito si quería levantarme, yo me asusté un poquito porque dije yo que, si se levanta, ¿cuál es la reacción? ¿Qué iba a pasar ahí? No, del gallo porque ponerle que los hijos se iban metidos. No estaban. No estaban. Pero igual él no lo tenía, porque ahorita que ellas vivimos, están siendo malos y con ellos. Sí, duele bastante porque el arrojarse yo me quedé sin palabras en ese ratito. En ese ratito ni le pude responder si sí o si no. No, estuvo bien, ¿verdad? Para no seguirlo incomodando. Estuvo bueno que nos quedamos así un poco detenidos. Sí, porque imagínate si le hubiéramos alterado más, en eso le daba un patatuch. Ja, ya, ¿me entiendes? Eso sí ya sería problema. También mejor que se desahogó él, ¿verdad? Tal vez estaba alterado por algo, o algo pasó en la mañana y todo eso. Y como aquí Mirna llegó también. No, es que yo ya lo había visto, pero a mí me da pena decirlo, pues. O sea, yo no lo había visto, ¿verdad? Pero como, ay, disculpen a mí, como Mirna vino y es nueva en el canal, entonces ella vino y le dijo la verdad, pues, no se le dio ninguna mentira, ¿verdad? Sí. Y lo que le enojó más o no lo vio, es que le dijo que usted tiene sus hijos, ¿por qué no los puede hacer los sus hijos? Ajá, exacto. Yo no escuché tanto porque yo estaba en la fila dejando los tracos. Cuando yo llegué fue cuando él me estaba diciendo eso. Y uno siempre se altera, yo como no se enojaba. También, que estabas nos platicando, Miguel. Que sí, la comandó. Que sí, yo llegué tranquilo, pero digamos así. ¿Y esa sonrisa, Cleide? Ajá, es que son mis amigos con los que yo estudié. Ajá. Aquí hay una sonrisa. Sí, porque yo mire que el coluchito aquel... No, sí, son mis amigos con los que yo estudié. ¿A él sí le va a hacer caso y a Ranchero? Sí, a él sí, no, eso me parece. Es que aquí se miró la... Se te mira una sonrisa de oreja a oreja. Sí, ¿por qué te estás saludando? La sonrisa que no le... Que no... No le regalabas a Ranchero. Sí, sí. Y quiera, no se refleja aquí en la cámara, ¿verdad? Siempre disculpa. ¿Aquí no se río con Willy nunca? Es que virala, bien emocionada. Mira, hasta cómo hace la mano, mira. ¿Te das cuenta? Yo qué tengo que ver ahí, ¿no? No, su gorra, su gorra. Ah, yo porque me iba a dar un derrame del enojo, creo. Ay, yo me asusté, honestamente, Miguel. Yo me asusté, ahí sí que... Bueno, ahí sí que hay de todo, ¿verdad? A mí no me gusta el chisme, pero eso fue lo que pasó, muchachos. Muy fresco. Y yo le dije a Belando, graba, ¿cómo no se toman la ronda? Porque tú paga así las personas que uno no quiere por... Sí. Y la ronda. No, yo lo que pensé que él se iba a levantar y me iba a quitar, y me iba a intentar quitar el celular. Y yo por eso ahí medio, medio lo enfocaba y... Pero sí se miró bien lo que estaba haciendo don Anoto y estaba diciendo. Mira, ganas de... Ah, que sí, se miraba bien bravo, ¿ah? Yo ya no me di cuenta, pero... La verdad que sí. Yo me quedé sin palmas. Un ratito dije, ¿será que es don Aroldo? Sí, porque don Aroldo siempre... Incluso cuando la comare estaba enojada, don Aroldo era la que le tranquilizaba a la comare. Aunque ya cuando estaba la comare y que estaba haciendo el motivo, don Aroldo me dijo, Y yo no creo que había arreglado ese problema, pues, dijo. Sí, así debía ser cuando no creía que había dicho las cosas. Yo nunca me imaginé que era malo, que ella me hubiera maltratado. Palabra, Miguel, es cierto. Lo esperé de Buñarrola, porque Buñarrola era algo locuazo. Sí, pero ella a veces decía las cosas, pero más... Aunque por dentro, usted quisiera... Pero nunca me trató con otras palabras. No, no. Nunca. Nunca. Es la primera vez que me traté con malas palabras. Ah, es la primera vez. Sí. En excepto cuando yo te he dicho tus malas palabras. Es cierto. En excepto. ¿Por qué no me has dicho malas palabras? No, ahí... Para que se olvide un poquito mal el momento, Miguel. Yo sé que... Es que... De tanto tiempo, estar trabajando ahí va... Y como yo le decía ahí a Cleide, tal vez él ya traía eso, pero... Hasta hoy lo aceptó. Pero por qué, si cuando iban a usar los lentes, tienen felices y comida con padres. Sí, pero ¿qué pasa ahí? Me gusta que ellos no le han de decir lo que sí. Ah, o sea, o algo así, pero es para el bien de ellos, papá. Sí, tiempo. Sí, porque Cleide tan siquiera... Ah, cuando su mamá está... Yo digo que está ahí diciendo así, eso. Ay, mamá, sí le cuentas, pero lo haces. Sí, yo a veces reniego de las cosas que ella me hacía más. Ay, mamá, pero después me lo voy a hacer. Ya lo ves. Aunque sí, a veces sí le reniego. Ay, Dios, mamá, pero sí lo voy a hacer. Todo vino, yo... Todo vino desde aquel día que estaba... Que estaba Cala ahí. ¿Verdad? Y Cala me dijo que Cleide no quería que le volviera a la cela. Tal vez, tal vez por eso vino eso. Tal vez muchas personas le echan la culpa a Cleide, pero lo que hizo Cleide fue solo defenderse de que cualquier autariano reciba. No, yo creo que de colada va la Mirna. Es que la Mirna también dice... ¿Cómo dice? Discúlpeme, o con todo de... Con todo de... Digo, respeto, le dice. Y yo estaba enfocando así, pero todavía donde dijo así, ¿Y qué va a decir? Pero qué tiene tan sucio ahí y comenzó. Ay, Dios, yo rindo, yo rindo. Se le volvió la sonrisa a doña Maricela. Se le volvió. Se le volvió. Sí, pero tampoco porque lo digan a uno con malas palas. Es cierto. Y también que venían a olvidar. En esta semana fue, en la semana fue. Sí, porque Rancherito se fue. La comadre se nos fue. La comadre está mal. La comadre solo se me quedó viendo. Sí, solo se nos quedó viendo. No, yo había mandado a dar un jumbo de ejemplo para que el compadre. Sí, yo también. Sí, ese es un jumbito. Y la verdad que solo por el compadre es que salíamos hasta acá. Si no puedes, no salimos a los jugados. No. Solo por ellos que... Ay, dame la tripa del enorme. Se te retuerce la tripa, amiga. Sí, porque yo por respeto no le puedo contestar. Sí, mierda, con esto, ¿verdad? No vas a pensar de que todo el tiempo, tal vez, a uno lo saque chaqueteado de donde quiera, ¿verdad? Ajá, eso. Ni nosotros nos los esperaban, ¿no? No lo puedo creer vos. O sea, yo estoy aquí de que culpare, me maltrató. No, pues espera de que el almuerzo no te caiga mal al estómago, Miguel. Yo creo que sí te sentiste un poco triste y afectada, porque imagínate, tú fuiste tanto tiempo trabajando ahí con doña Maritela, y ahí pues aparecí yo, y como decimos, no nos esperábamos eso. Pero ahí siempre disculpen, ¿verdad? El público también, ¿verdad? Ahí sí que el público también ya... Se me acaba de alegrar de que a despedir una persona muy especial. Ajá, ¿dónde dormiste anoche? Se me volvió la sonrisa. ¿Cuñada? ¿Cuñadita? ¿Cuñadita? ¿Cuñadota? ¿Por ahí viene? Ah, es cierto. Ah, hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Y vos decías que no me iba a escribir y ya me escribió y me dijo qué hora tiene. Sí, porque ya... Pero a mí sí me lo dijiste. Ah, ya lo dijo la tarde. Sí, ya veo, ya no te quiso. No, ya me está diciendo que ya viene, que si le vamos a ir a tener la llave. Sí, vamos, sí, pues. No, no, traé la vez, porque siempre, gracias. Siempre disculpen. Siempre disculpen. Bueno, chicos, entonces, buen provecho, pues. Vamos a dejar este video, espero que comen a gusto. Después de tanto, de tanto. Me maltrato. Te lo voy.